Miguel Ángel Martínez, alias El Tololoche, quien se identificó como gerente de las operaciones de tráfico de drogas de Joaquín, El Chapo, Guzmán, comenzó hoy a testificar en la corte de Nueva York contra su antiguo empleador. Al arrancar la tercera semana de juicio contra Guzmán, Martínez testificó que trabajó para el cártel del Pacífico entre 1986 y 1998, y laboró como piloto, así como para hablar con cárteles de Colombia, recibir aviones con cocaína, almacenar y enviar drogas y pagar. Subrayó que sabía que el papel de Guzmán en el cártel del Pacífico era de, jefe. ¿Por qué, desde que lo conocía nos daba órdenes a todos? Naró que en el primer viaje que realizó desde Colombia transportó 1.470 kilos de cocaína, luego de lo cual realizó numerosos viajes de negocios a ese país. Asimismo, hablaba con cárteles de Colombia para que enviaran, tantas toneladas como pudieran, de cocaína hacia México. Además, dijo que abrió lo que definió como la oficina del cártel del Pacífico en la Ciudad de México, donde laboró con un abogado a quien identificó como Humberto Loya Castro, quien, según sus dichos, hacía todos los arreglos de Guzmán con la policía. Estos arreglos se hacían para que la policía le permitiera a Guzmán trabajar con drogas, según Martínez. De acuerdo con órdenes del juez Brian Cogan, el rostro actual de Martínez no puede ser identificado en los bosquejos realizados por la corte. Gracias por ver el video.